Desde el primero de agosto, el EVAIS de Puerto Jiménez comenzará con trabajos de remodelación en sus instalaciones. Las obras de mejora serán el techo y el cielo raso de toda la infraestructura de ese establecimiento de salud. Las obras se realizan para brindar un mejor servicio al usuario y fueron planificadas por etapas para no interrumpir la atención médica. Dichos trabajos vienen a solventar la necesidad del cambio del techo y el cielo raso de toda la infraestructura que conforma el EVAIS. Durante dichos trabajos se irán a realizar en dos etapas. La primera etapa abarca todos los que son los consultorios o los aposentos de la consulta diferenciada o de urgencias, registros médicos, farmacias y odontología. Los servicios que permanecerán en el EVAIS de Puerto Jiménez serán la consulta diferenciada de urgencias, validación, farmacia, los ATAPs, vacunatorio y uno de los dos equipos técnicos de consulta. Los servicios de odontología y obstetricia serán reubicados en el EVAIS de La Palma. El otro equipo técnico de consulta del EVAIS se trasladará al puesto de visita periódica de Cañaza. La reubicación hacia ambos lugares se realizará en la semana del 24 al 28 de julio y se continuará prestando atención de forma permanente. El EVAIS de Puerto Jiménez cuenta con 55 funcionarios quienes laboran en horario de 24-7 para atender a una población cercana a los 8,800 usuarios. Los funcionarios de redes darán atención telefónica para que la población pueda resolver las dudas relacionadas con el funcionamiento de cada uno de los servicios que presta el EVAIS. El número es el 2789-8111, marcando la opción 1 o 2. También se cuenta con los números directos del EVAIS de Puerto Jiménez 2735-5018 o el EVAIS de La Palma 2100-5734. Estos números son exclusivos para información y no para gestión de citas. Se tiene previsto que los trabajos de remodelación en el EVAIS de Puerto Jiménez se extiendan hasta finales de año y el costo estimado de la obra ronda los 234 millones de colones.